Fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, con la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 17 de agosto del 22. Con la buena noticia que ha regresado nuestro ícono en Siloé, Norman Emilio del Barbie Ortiz. Sale el arquero, y Sandro no se la puede llevar. Comienza a caer unas pequeñas goticas acá por este lado, pero son tenues. Hay amenaza de lluvia. ¿Qué vamos, vamos? ¿Bien? Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz hoy, miércoles 17 de agosto del 22. En homenaje al Barbie Ortiz, que ha regresado aquí a la cancha, que por muchos años lo ha tenido. Y que debido a su problema de salud, no había podido regresar y hasta aquí. Se intentó desde hace por lo menos 20 días, pero la lluvia no permitió. Siloé, te ven yotó, Siloé, te ven yotó. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 17 de agosto del 22. Aroma de gol para los verdes, a ver qué pasa. Tiro de esquina. Tiro de esquina, saqué de puerta. Hoy es miércoles 17 de agosto del 22. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Siloé, te ven yotó, Siloé, te ven yotó. En la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 17 de agosto del 22. Orlando, bueno, ya la... La colega de Pillo. Siloé, te ven yotó, Siloé, te ven yotó, Siloé, te ven yotó. Lisandro. En la esquina. Hoy es miércoles 17 de agosto del 22. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Se viene un fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali, pero especialmente acá en la barriga de Sinoé. Para las próximas horas. Hay aroma de gol para los verdes, se la quitan. Hoy homenaje a Norman Emilio del Barbie Ortiz. Sus amigos lo han recibido con cariño, con amor.